Música Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal Gaming Mission ESP Yo soy Aníbal Gar y este es Battlefield 1 Bueno chavales, hoy en Formando Soldados os voy a traer una noción básica de las granadas Vamos a ir con la clase de apoyo por el tema de munición Pero nos vamos a poner en la bolsa de munición, en la pequeñita Y vamos a empezar por la granada de fragmentación Aquí como es alemán pues es una granada de mango, pero vamos a empezar con la granada de fragmentación Os voy a dar nociones básicas de cómo atacar y defender con una granada En el momento cuál es una granada de ataque y cuál es una granada defensiva Mi intención de este tutorial es enseñaros a conservar las granadas A no tirarlas a la ole ole, a tirarlas como Venga vamos para allá y tal, esto no es calor útil Tirar una granada, cruzar la meta del mapa y caer a los pies del enemigo o no Aquí hay que conservar las granadas y al menos que vayáis de apoyo Pues no solo tiraréis vuestra granada y no volveréis a tener otra granada hasta que os maten Entonces, en este tutorial la noción básica es granada de ataque y granada defensiva A lo largo de la partida os enseñaré varias situaciones En este vídeo veréis varias situaciones con todas las clases de granadas Vamos a empezar con la de fragmentación Y a ver si se da la situación Y vamos a ver granada de ataque y granada defensiva Si no, de todas las maneras os explicaré antes de cambiar la siguiente granada Como en lo que es una ataque y una defensiva Es simplemente un tutorial básico Para la gente que viene nueva a Battlefield Que ha jugado no lo suficiente y que hay que conservar todo Aquí todo hay que conservarlo y aguantarlo Porque en un momento de alguna granada os puede salvar la vida Incluso ayudar a vuestro equipo a ganar una zona, una carga Hacer limpieza en una zona Pero las gananadas en Battlefield son bastante efectivas Bueno Acabo de escuchar una ballesta por aquí Tanto da igual que con las proyectadas Con el médico que proyecta Igual que con el arco nuevo que metieron en la última actualización Es lo mismo Granada de ataque y granada defensiva Esto sería una granada de ataque Estoy atacando al enemigo Y le acabo de tirar una granada El enemigo parece que se lo han cargado Vamos a buscar a este A ser un cepillo Vamos a ir dando munición por aquí Lo más importante es lo de siempre Munición a la peña Ya que vas de apoyo Y aquí estamos recargando Vamos a recargar con el paquete de munición pequeña Lo bueno es que tirando todos paquetes recargar La granada Acabamos de tirar una granada de ataque No se puede decir una granada de ataques Cuando tú atacas cuando atacas al enemigo Estás atacando al enemigo Has visto un enemigo Lo has dejado tocado Porque las metí una rafa Y le tiras una granada Esa es una granada de ataque Pues estás atacando Estás atacando una trinchera Estás atacando donde hay varios objetivos Eso es una granada de ataque ¿Entendés? Yo por ejemplo Ahora llego aquí Y el objetivo está allí delante Lo veis Pues bueno Lo acaba de marcar Eso tiene una granada de ataque Simplemente es eso El enemigo ha alcanzado Esto es una granada de ataque Bueno Se acaba de tirar ahí El par de paquetes Yo tengo eso Bien Granada defensiva Vamos a ver si se da la situación Vamos a tirar otra de ataque Ahí Acabamos de eso Se considera granada de ataque Porque estamos atacando al enemigo Vamos de frente contra ellos Les hemos disparado Vemos que el enemigo está ahí Está atrincherado Como estaban aquí atrincherado Y ahora mismo estamos tirando Granadas de ataque Bien Porque están atrincherado En esta situación que estamos aquí Que estamos defendiendo Un pasillo La granada puede ser también Una granada defensiva Cuando es una granada defensiva La granada defensiva Es la que te ayuda A retener A contener al enemigo Para que el enemigo Para que el enemigo no pueda pasar Por ejemplo Ahora mismo estamos aquí Estamos atacando Bien La situación ¿Cómo sería la situación al verso? Cuando el enemigo Nos ha entrado Ya estamos entrando Y estamos retrocediendo Al estar retrocediendo Yo la granada no la tiro allí La puedo tirar allí Pero si lo tengo aquí Al enemigo Está aquí La granada defensiva sería aquí ¿Por qué? Porque el enemigo viene corriendo Viene en movimiento Está avanzando Y al estar avanzando La granada no me interesa allí Me interesa aquí Esto sería una granada defensiva ¿Para qué? Para mientras explota la granada Yo salir corriendo He salido corriendo En ese momento que he salido corriendo He recibido un hit Nada más que yo vea un hit Automáticamente Ya acecho al enemigo Yo sé que el que va a entrar por aquí Va a estar tocado Y con un par de tiros Están muertos Uno o dos Porque la granada Como escenaria La granada de fragmentación Creo que su área efectiva Son dos metros Dos metros En el diámetro Entonces Granada de ataque Esto sería una granada de ataque Ahí tenemos Enemigo alcanzado Porque estamos atacando El Por donde viene el enemigo Y la granada defensiva Ya veo allí Que tal Sería Cuando El enemigo Ya nos ha bordeado Nos ha destrozado Y yo tengo que huir La granada la tiro aquí Y huyo Porque ya veo al enemigo Que está corriendo hacia mí Y la tiro Eso sería una granada defensiva Las granadas defensivas Pueden ser como las acabo de tirar yo Ahora mismo O Incluso Voy a pasar por aquí Y estoy corriendo Porque estoy huyendo Del enemigo Que me viene para aquí Y lo tengo cerca Esto Es una granada defensiva Acabo de morir Acabo de hacerlo mal Me ha salido mal Bueno Supuestamente tú le tiras la granada A un marco Vas pasando por una puerta Se la tiras al marco La granada va a rebotar Y va a caer detrás tuya A ti te va a dar tiempo a pasar El enemigo Lo vas a dejar tocado Y bueno Aquí este mapa no es muy bueno Porque no hay marcos Pero bueno Granadas defensivas Es la que tú utilizas para huir O defenderte o defenderte del enemigo Esta es En el tutorial de granadas Es lo que os quiero expresar Es lo que quiero que sepáis Lo que es una granada de ataque Cuando tiráis una granada de ataque Y cuando tenéis una granada defensiva Cuando vosotros os defendéis O cuando vosotros atacáis Por ejemplo Ahora mismo el enemigo está allí Yo voy a atacar Tiro mi granada Estoy atacando Ahora mismo ya estoy atacando Ahora sí el enemigo Sobrepasar a este límite El enemigo pasa sobre el límite Tengo que huir Tengo que salir corriendo La granada la tiro aquí No la voy a tirar aquí cerca Entiendes donde vea yo El enemigo Pues la tiro dos o tres metros Por delante del enemigo Cuatro o cinco metros Por delante del enemigo Le voy a tirar Eso sería una granada defensiva Bueno Vamos a ir a morir Vamos a buscar la muerte Para ir a cambiar a otra granada Nos acabo con las deflamentación Y ahora os voy a enseñar Otro tipo de granadas En este vídeo A ver si me da tiempo A enseñaros todas las granadas Pero más o menos El sistema es así Quitando con las granadas de gas Y con las incendiarias Y las de humo Bueno acabamos de morir Vamos a hacer respawn Vamos a elegir otra granada Bueno vamos a personalizar Nos vamos aquí a las granadas Y como ya lo tenemos aquí Ahí vemos por ejemplo Granada de gas Esta granada mantiene Una nube de gas Que daña a los enemigos Que quedan dentro de ella Muy bien Ahí os enseña lo básico Lo general Yo os estoy enseñando Cómo utilizar una granada Cómo defenderos Y atacar con una granada Bien Granada de gas La granada de gas Son dos granadas de gas Bien La mejor clase Para llevar una granada De gas Es la de apoyo ¿Por qué? Porque recarga Bueno cualquier granada Pero la de gas Especialmente sería la de apoyo Porque puedes hacer Mucha contención al enemigo Puedes contenerlo Porque también sirve para contenerlo Para que no pase Y también te puedes defender Con ellas bien Vamos aquí Ahora mismo vamos a utilizar La granada de gas Como ataque Vamos a tirarla allí Y la vamos a tirar allí Ya nos vamos a ir para dentro Nos ponemos la máscara Porque a nosotros Nos mataría Nuestra propia granada de gas Y bueno Aquí no le hemos hecho Lo suficiente Y la granada de gas Creo que le tiro más No, no, no Llevamos garantías El caballero Bueno Vamos a hacer respawn otra vez Bueno Venía el médico A revivirme Peano Lo siento colega Bueno Vamos a hacer respawn aquí Y lo que os digo Granada de gas Las de ataque La verdad que la se tira fatal La granada de gas También lo bueno que tiene Es que creo que el gas Permanece durante 90 segundos Entre 60 y 90 segundos No os podría decir Nunca lo he calculado Y no lo he revisado Pero la verdad que aguantan bastante Venía el colega con la escopeta Eh bueno Me voy al suelo Vamos a hacer respawn otra vez Que lo que quiero es enseñaros Formaros Cómo se utiliza una granada O para qué sirven Las distintas granadas Que empate el fil 1 Seguimos Por ejemplo Vamos a ir A alfa Y bueno Lo típico Los consejos de siempre Es potear Si vais con el apoyo De la munición Si vais con el médico Tira los botiquines O hacer la función Que hace La clase Sinceramente Bueno Ahora estamos en alfa Estamos capturando alfa Yo voy a tirar Una granada defensiva de gas La voy a tirar Ahí Y la voy a tirar Tirar allí ¿Por qué las voy a tirar Ahí y allí? Porque simplemente Nada más que vea yo El hit marker Yo sé que el enemigo Viene por ahí No, ahí no me dejan Hacer el tutorial Lo que os quiero decir Yo tiro una granada De gas Ahí que sé por dónde Va a venir el enemigo Y la tiro al otro pasillo Que sé por dónde va a venir el enemigo Y yo lo único que tendría que hacer Es Ahí lo he hecho mal Era darme la vuelta Y defender la zona que estoy Dado a la vuelta Las granadas de gas Porque la granada de gas Nada más que yo voy a elegir Market Ya automáticamente Ya sé que me tengo que dar la vuelta Y además te lo pone Por ahí También O sea Lo que te da enemigo Dañado Y ya sabes que es la granada de gas Te darías la vuelta Y automáticamente ya lo esperarías Vamos a intentar Hacer otra vez Bueno Seguimos Estamos por aquí Vamos Y nos vamos a ir hacia bravo Bien La granada Una granada de ataque Se convierte Cuando está atacando al enemigo Simplemente eso Bueno Este se va Aquí Ya estamos atacando al enemigo Vamos a tirar varias granadas de gas Ahí estamos atacando al enemigo No nos estamos defendiendo Estamos atacando al enemigo Ahí está el gas haciendo su función Y ahora todos tendrían que ponerse la máscara ¿Ves? Enemigo alcanzado Yo sé que hay un toalete por aquí Que está Chupando gas Me he metido ahí a lo salvaje A lo loco Ahí había un montón Ya con máscaras puestas Pero ya todo el mundo se lo sabe Pero bueno Esto es la función de una granada de gas En ataque Es Todos se ponen la máscara Y al ponerse la máscara Automáticamente Solo pueden disparar de cadera Ya pierden precisión Y hay mucha gente que no sabe jugar de cadera Ya que habrían muertos Eso es una granada de ataque Una granada de contención Ahí pasaría lo mismo Estamos la patrulla ahí Mira todo lo que había aquí Yo tiro un par de granadas Estamos conteniendo a la gente Esa gente sería muy difícil que salga Porque Tiene que disparar de cadera Y tú que estás afuera Con pipo de puesto Imagínate En una ligera Con pipo de puesto Todo lo que salga por ahí Tiene una precisión horrible Y lo vas a reventar Eso sería una granada de ataque Con la granada de gas Vamos a intentar Que hacer una situación Donde la granada sea defensiva La granada de gas Sea defensiva Pues por ejemplo No se irá Dejando munición Para que Granada defensiva Aquí están los colegas Están entrando Eso es una granada defensiva Ahora mismo ya están entrando ahí Tienen un par de granadas ahí Eso es una granada defensiva Estamos apoyando al equipo A que el enemigo Tenga que entrar Como me la han hecho A mí también Me han hecho una de ataque Pero bueno Me pongo la máscara Que el enemigo ya entre con máscara Es lo que estamos haciendo Ahora mismo Lo que estamos haciendo Es eso Que el enemigo entre con máscara Estamos prendiendo el objetivo Bueno Ya hemos recargado Nuestras dos granadas Granadas Defensiva Esto sería una granada defensiva Estamos viendo que el enemigo Está entrando Vamos a tirar ahí las granadas Para que entren Y ya tengan que entrar Con máscara Dificultamos Que apunten Y bueno Que puedan jugar a gusto Esto es para lo que sería Lo ves Me acaba de marcar Yo sé que un enemigo Viene por ahí Sé que viene por ahí Acaba de matar Las ganadas de gas También matan El enemigo tocado Y no se pone la máscara Muere también Esto es una granada defensiva Llegaríamos Granada defensiva Estoy colocado aquí Ahora mismo Granada defensiva La puedes tirar atrás Ahí tiraría una granada defensiva Y tiraría otra granada defensiva Ahí Para que el enemigo Que me entra por detrás O que me entra por la derecha Y yo me vendría a defender aquí Estaría aquí defendiendo Y me vendría a defender Yo cuando viera el hit marker Cuando había el hit marker Enemigo alcanzado tal Me vendría otra vez aquí Revisaría Y volvería aquí Porque ya me ha dado el aviso Vamos a buscar la muerte Y vamos a ir Con otra ganada Vamos a hacerlo un poquito más rápido Un par de ejemplos Simplemente Porque si no No me va a dar tiempo La partida Vamos a ir a buscar la muerte gratuita Pero eso sí Defendiéndome Vamos 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 a dejar Vamos a dejar La granada de gas Granada de ataque Ahí va Bueno Acabo de estar el enemigo Estoy atacando al enemigo Le tiro a una granada De que enemigo ha alcanzado A EBS Ya le doy a todos los que vienen Van a tener queso No la he tirado muy bien Tiene que haberla tirado un poco más atrás Pero bueno Ahora se hace respawn Y vamos Que el vídeo sea un poquito más ligero Porque si no Al final no me va a dar tiempo A que veáis todas las granadas Bien Las granadas de impacto La granada de impacto Pues es lo mismo Que una granada de fragmentación Las tienes de ataque Que cuando ves al enemigo Atacas Y las tienes defensivas Lo que pasa es que son de impacto Entonces las de impacto Lo que voy a hacer es Cuando estoy huyendo Tirársela a los pies Simplemente es eso Cuando estoy atacando Ahora mismo estamos atacando Ya estoy atacando Luego de tirar una de impacto Acaba de darle a un enemigo Ahí estoy Estoy atacando Otra vez la de impacto Como los paquetitos Bueno Volvemos a atacar Vemos que el enemigo Viene por allí Veo los tiros Toma granada de impacto Ahí lo han alcanzado Pasa que las granadas de impacto Depende en el área que En el área que le des Acaba de tirar A los pies Estaba muerto Bueno Es como todo Tienes que tirársela a los pies Para que maten Porque no es como una de fragmentación No tiene un área tan extensa Bueno Lo mismo que una granada de fragmentación La de impacto Solo que cuando te estás defendiendo Se la tiras a los pies Porque va a explotar muchísimo más rápido Se la tiras a los pies O un metro por delante Y cuando está avanzando el enemigo Pues se la va a comer Granadas incendiarias En la granada de incendiarias También llevas dos Igual que las Llevas dos No, llevas una creo Vamos a probarlo ahora Cuando llegamos Ahora estoy dudando Una Vale, bien La granada de incendiaria Es igual que la de gas Es igualita que la de gas A ver Ah, Dios mío Las escopetas Bueno, vamos a seguir Que nos han matado Vamos Que aquí no me importa El kill ratio No me estoy haciendo Un tutorial Para que veáis Más o menos El efecto de las granadas Y convertirlas En ataque o defensa Con avalíes de médico O con avalíes de otras clases Ya veis que yo recupero ganadas Al momento Yo tardo tres o cuatro segundos En recuperar una granada Bueno, acabo de ver el enemigo Vamos a convertir la granada de incendiaria En una granada de ataque Una granada de ataques La tiro ahí Estoy atacando al enemigo Lo acabo de ver Y esto es una granada de ataque Eran muchos ya para mí Eran muchos ya para mí Porque me cuesta mucho matar Mi línea no es una línea maravillosa Y es lo que es Entonces, bueno También la granada de gas La he tirado como Perdón La granada de incendiaria La he tirado como el culo Bueno Vamos a hacer Responda aquí Y es lo que os digo Granada de incendiaria La conviertes en ataque Cuando estás atacando al enemigo Cuando tú has visto a los enemigos La tiras o intuyes Que está el enemigo ahí Eso es una granada de ataque Conservar la granada Si no veis de apoyo Ya sabéis Que sí, colega Así Bueno Qué bueno Es tener fibra Y que todo vaya bien Y que cuando dispare Es todo el mundo muere Bueno Lo dicho Sigamos Vamos a hacer Una granada Un ataque Granada Aquí la tienes Esto es una granada De ataque Hemos visto El enemigo Se la ha estirado Una granada De ataque Vamos a hacer Otro ejemplo Una granada Defensiva Aunque no haya nadie Vamos a salir Aquí Granada de incendiaria Granada defensiva Lo que es Una granada Defensiva Una granada Defensiva Incendiaria A ver si encontramos El enemigo Nada Una granada Defensiva No hay manera Finada Al suelo También haré un tutorial De pistolas Más o menos Tutorial explicando Las pistolas Pero si ya será Otro día Voy a hacer un ejemplo De granada defensiva Incendiaria No hay muchos Tickes Y me quedan Bastante Granada Defensiva Es El enemigo Viene corriendo Igual que la de gas El enemigo Viene corriendo La tiro aquí Para que el enemigo Se detenga Y yo pueda salir huyendo Salir huyendo Colocarme en una posición Ventajosa Y esperar al enemigo Esto es una granada De incendiaria Defensiva Simplemente eso Veo al enemigo Que viene corriendo Hacia mi Y lo que voy a hacer Es Pues lo dicho Defenderme con la granada Estoy defendiendo No les voy a atacar Voy a defender La tira en el pasillo Para que el enemigo No avance Porque se va a quemar Pues una granada Enciendiaria Y bueno Y lo que os digo Y para que el enemigo No avance Y seamos eso Y yo poder Ocupar una posición Ventajosa O huir de la situación Como me vienen muchos Muchas veces Eso le pasa Que vienen 10 tíos Solo contra 10 No puedes Ahí se convirtió En una granada Inciendiaria Bueno Más o menos Todo el sistema De granadas Más o menos Es igual Vamos a tirar Una granada Inciendiaria Pero esta vez La vamos a tirar De ataque Vamos a tirar A mitad de la bandera Ahí está A mitad de la bandera Tirada Ahí tenéis Una de ataque Bueno Me va a dar tiempo A todo Y no quiero cargar partida Me va a dar tiempo Bueno Lo que quiero decir Ahora a ver si me da tal Tienen los tickets Pues Que quedan Nos explico Las otras granadas Por encima Pero bueno Quiero que entendáis Lo que es una granada De ataque Y una granada Defensiva Simplemente eso Ahora que te digo Voy a volver a desplegar Porque Para poder explicaros Ya lo que queda Bien Hemos utilizado Las incendiarias Las de impacto Más o menos La mini granada Es lo mismo Que la de impacto Pero con el tiempo De El tiempo de percutor Cuando tiras Es igual que la de fragmentación Lo que pasa Que si se la tiras A los pies Esta granada Como mucho Va a quitar 60 Llevas dos mini granadas Llevas dos Aquí en el vídeo Es mentira lo que pone Porque Si las tiras a los pies Y no los mata instantáneos Porque les han nerfeado O por lo que fuera Tú las tiras Es igual Tienes la granada de ataque Que es cuando atacas al enemigo Y la granada defensiva Es cuando te defiendes Del enemigo Con esa granada Esta la suelo llevar Con el tirador Porque son granadas Que llegan mucho más lejos Y una vez tocado Con un hit A un enemigo Con el francotirador Le suelo tirar una granada Para rematarlo La granada antitanque ligera Esta granada Es para vehículos Se puede utilizar también Igual que una defragmentación La puedes utilizar de ataque Tirándosela al enemigo Y defendiéndote Que sería lo mismo Cuando el enemigo Viene hacia ti La tiras 3 o 4 metros Por delante del enemigo Contra un barco De una puerta Lo que sea Y usaría el mismo efecto Daría un hit Lo que pasa que Les quitaría menos Al quitarle menos Tienes que meterle más plomo Y después tenemos Las granadas de gas Las granadas de gas Simplemente son para cruzar Cuando hay muchos enemigos En una calle Hay muchísimos enemigos Y tú quieres cruzar Tú tiras un par de granadas Delante por donde quieres cruzar Y cruzas O quieres ir a poner una carga Que estás jugando a salto La tiras a la carga Y el enemigo no vería nada Ni podrías potearte Podrías montar la carga O tener la suerte De que tú que se la hay Que has tirado Y que has visto al enemigo Y ir apuñalando por ahí Bueno Este videotutorial Lo único que quiero enseñaros Es lo que es una granada de ataque Y una granada defensiva Y que las granadas en Battlefield 1 Son bastante importantes Porque si no vas de apoyo No vas a tener Y la gente no suele dar mucha munición Entonces es lo que quiero que comprendáis Lo que es una granada de ataque Y lo que es una granada defensiva Cuando atacas Cuando tú atacas al enemigo Ya se convierte en una granada de ataque Y cuando te defiendes del enemigo En una situación Donde tú tiras O te defiendes con gas Mirando un pasillo O te defiendes con una encendería Para que no pase el enemigo O te defiendes Cuando vienen muchos enemigos Tirándola Por delante del enemigo 4 o 5 metros Porque el enemigo Está avanzando hacia ti Eso se considera una granada defensiva Esto es lo único que quería enseñaros Bueno chicos Nos vemos la próxima vez Y ya sabéis Como siempre digo Los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao Chao, chao, chao